Mierda, Chérry, ¿y qué fue? ¡Chérry! ¡Cuidado! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, este tipo está loco! Bueno... Buenas tardes. Queremos hacer de público conocimiento que en este momento estamos instruyendo al Coronel Tapia del Ejército Nacional, Director de Seguridad del Ayuntamiento de La Vega, a que conjuntamente con nuestro cuerpo jurídico proceda el sometimiento y la búsqueda del llamado artista señor Cherry, quien ha irrumpido nuestro espacio público de manera específica, violando y entrándose a nuestra fuente de agua en la rotonda principal de nuestra ciudad. Un artista debe promover los buenos ejemplos para la juventud dominicana y no mandar una señal negativa y de mala influencia a nuestra juventud. Este caso, como en casos anteriores, no quedará impune y aplicaremos todo el peso de nuestra ley municipal y las leyes dominicanas. Así que en los próximos días estaremos dando una respuesta corta. ¡Gracias!